¡Muy bien, Zahualistas! Ya con informadas y el día de hoy nos acompaña Gaby Suezco, quien es tiktoker y también es influencer. Está también Mayensi Rivera, que yo a mis hijas les hago el tiktoker cuando se pone mal. Y como diría el experto en la otra esquina, Raúl Gamboa, quien es, quien nos va a dar luces y nos va a guiar y nos va a ayudar un poquito más, porque la mujer es la enemiga de otra mujer. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, pero primero veamos esto. Historia está llena de mujeres que han luchado por defender sus derechos y lo han hecho solas, abriéndoles las puertas a las demás. Pero en cuestiones de competencia personal, la realidad es diferente y esto se mantiene hasta nuestros días. Aquí unos ejemplos. Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, desde disputarse el amor de un hombre en los 90 y lanzarse indirectas dentro de sus canciones. La gota que derramó el vaso fue cuando Paulina dijo que la vida es saludable y el ejercicio forman un buen físico y que no hay que someterse a operaciones clandestinas. Esto cuando Alejandra estuvo grave luego de inyectarse una sustancia en su cuerpo. Por otro lado, para nadie es un secreto que Jennifer López y Madonna no son muy amigas, por no decir que nunca se han caído bien. Todo esto inició cuando ambas querían producir y protagonizar la película de la pintora mexicana Frida Kahlo, luego cuando López habría criticado el español de Madonna, y después cuando Madonna miró con desprecio en una premiación a López. Y en otro caso, en el 2017 la cantante y actriz Selena Gómez recibió un riñón mediante un trasplante debido a su padecimiento con la enfermedad del lupus. La donadora fue su ex amiga, la actriz Francia Raiza. Esta amistad terminó en el 2019 y atrás quedaron las palabras de agradecimiento, dando paso a reclamos e indirectas. Selena acusó a Francia de querer popularidad y reconocimiento, gracias a la donación del riñón, y Francia acusó a Selena de llevar una vida poco saludable y de no ser agradecida. Bueno, entonces, ¿la mujer es la peor enemiga de otra mujer? Sí, completamente de acuerdo. Porque yo creo que los hombres son muy básicos. Los hombres son... ¿Está buena? No está buena. Pero la mujer es la que va, la que te critica la ropa, la que te critica el pelo, la que si eres emprendedora, porque emprendes, que si eres madre, porque tienes 10 hijos, que si tienes un hijo, porque tienes un hijo, si no tienes hijos, porque no quieres hijos. Es la que te cuestiona. Es la que te cuestiona todo. Aunque ella es mujer también, está pasando por lo mismo que tú. Entonces yo sí estoy de acuerdo que la mujer puede ser tu muy buena amiga, pero puede ser tu una amiga. Vaya, sí. Bueno, yo definitivamente siempre he dicho que una mujer feliz se convierte, pues, mucho más atractiva y no tiene, cuando está ocupada, no tiene tiempo para criticar o para juzgar a otros. Por ejemplo, en mí, lo digo en mí, por mí, ¿no? Nadie sabe lo que realmente estoy padeciendo en estos momentos, que es por problema de mi tiroides. Entonces, ay, tiene un restaurante, para mí que se traga todo lo que tiene su restaurante, por eso es que está chanchísima. Entonces, y tú miras el perfil de la persona que te critica de esa manera, porque es así, porque no te importa herir la susceptibilidad de esa persona, porque nadie sabe que yo me medico todos los días, me tomo una pastilla, que para mí es difícil tener este peso y tener que controlar esa tiroides que a veces me dan unos bajones terribles. Emocionales. Emocionales, exacto. Ahora, entonces, espérate, y ahí tú revisas el perfil de la que te critica y dice en su biografía, dice, Dios y la vida me ha bendecido por ser una mujer tan buena. Sí. Pero te criticó. Pero te destruyó lo que te criticó. Que la mujer o las amigas no tienen amigas. Bueno, yo te puedo decir algo, ¿no? Desde mi ámbito de acción, que es el coaching. Yo hago coaching ejecutivo y coaching de vida. Y me encuentro con mujeres que efectivamente, y coincido con lo que dice Mayensi, que predican paz, tranquilidad, espiritualidad, pero practican otras cosas, ¿no? He visto mujeres criticar a alguien porque tiene exceso de peso, porque así se sienten más delgadas. Claro. Es decir, las amigas de mi esposo son feas porque así se sienten más guapas y aparentemente fortalecen su autoestima. Y también, bueno, criticar al resto de mujeres porque dicen que son menos capaces que ellas para sentirse efectivamente más efectivas, más apropiadas para un cargo, por ejemplo, en una empresa. Sin embargo, te puedo decir, no deberíamos generalizar, creo que existe de todo un poco. En los hombres también existe este tipo de situaciones, por si acaso, pero las mujeres son más expresivas, como que los hombres... No expresivas, son destructivas. Bueno, son más destructivas. ¿Por qué es así? Son críticas destructivas, correcto. Pero hablamos de el momento en que existen las redes sociales, hay mayor apertura, hay mayor libertad, inclusive hasta cobardía, porque te puedes esconder en un perfil y puedes decir lo que te dé la gana, como dicen vulgarmente. Entonces, la pregunta es, ¿siempre ha existido o ahora es peor? Yo creo que siempre ha existido y ahora es peor porque tienes esos perfiles falsos en los que te escondes, en los que puedes poner cualquier foto de un animalito y puedes escribir lo que sea y te bloqueas la cuenta y te crees otra, y te bloqueas la cuenta y te creas otra. Ese es su diario vivir. Ese es el diario vivir, es lo que se alimentan para sentirse mejor con ellos mismos, que por qué te vistes así o en tu caso, por qué ella está gorda, por qué estás gorda, por qué estás gorda, por qué estás gorda. Claro, y profesionalmente lo han sentido. Sí, yo sí. Sí, o sea, por ejemplo, hubo una nota recién de un diario y este, mayense y cocina, como canta y, ay, pero es que a mí no me gusta, pero si no te gusta como yo canto, caramba, no puedes decir que porque no te gusta como yo canto, no sabes como yo cocino. Pero yo unas, mira, eran 80 comentarios así, críticas de mujeres destruyéndome, sin saber usted lo que yo me sacrifico día a día para trabajar. Claro, pero hay una mujer que critica a otra mujer, pero esa mujer es anónima, tú no la conoces. Pero qué pasa cuando esa mujer que destruye, se dice tu pana, tu hermana, te ve y te dice, pero es que te admiro, es que me encanta y de repente, pácate. Bueno, es que ahí cruzamos, yo creo que ya ahí cruzamos a esa línea de los valores, de saber de cómo es la amistad realmente. Yo sí tengo amigas y tengo dos contadas, definitivamente, porque sí he tenido amigas que de frente, uy, yo te quiero, te amo, te adoro, eres mi panita y te das la vuelta. Sí, pero es que por mí tiene lo que tiene porque yo le ayudé, porque es que cuando estaba ella pati al suelo, entonces yo le ayudaba y cuando al marido la dejó, o sea, eso es una cosa. Ah, terrible. Lo que pasa es que al momento de destruirse hay muchas carencias, hay muchas inseguridades, hay muchos bajo autoestima y por eso creen que, como bien lo dijo Raúl, escribiendo esto se van alimentando, se van creciendo y su personalidad o se van tratando de enamorar de ellas mismas erróneamente. Yo creo... Hay una cosa súper importante, y si me permite, solamente para complementar lo que acaban de decir, yo creo que la peor enemiga de una mujer no es otra mujer, a veces la peor enemiga es ella misma, porque tiene creencias limitantes, porque no se atreve a desafiarse, porque está escuchando lo de los demás, y algo importante que me gustaría dejarlo como un mensaje, los miedos y los complejos de los demás son solamente eso, los miedos y los complejos de los demás. A veces nuestra propia familia, por buenas intenciones, nos limita y nos dice, no te arriesgas de eso, te va a ir mal. Y eso es lo peor, que la misma familia nace, oye, pero es que es bien bruta esta, no, así te tratan, es terrible. Para concluir, quédese, ámese, respétese, por favor, usted, en usted están los límites, quien prohibir que nadie pueda hacerle daño sin su consentimiento. Oye, gracias, y ya venimos, vamos a ver, noticias de la mañana, ya venimos.